¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bien! Hermanos queridos... ¡Vamos por otra bongaña! ¡Vamos por otra más! Gracias Señor Aunque estemos casados Estamos por aquí Señor Aunque estemos casados Para ti Jesús Aunque el sueño nos ataque Para ti Jesús Porque aquí estamos Señor Estamos aquí Hemos discernido hermanitos queridos Para esta vuelta Una hombre que desconocíamos nosotros A lo mejor no La soberbia No había una pregunta Solo soberbia La sutil soberbia Pero hoy día queremos dar la batalla Y pedir al Señor Pedir al Señor que nos ayude Que regla en ética Que nos vaya tocando Y que nos ayude a crecer Esta soberbia explotida Disimulada muchas veces Y que en el fondo es Una vida sin preguntar Ni siquiera Dios que quiere para nuestra vida Fuimos creados por Él Fuimos creados en Él para Él Y muchas veces porque hemos la vida sin Nosotros sabemos el camino Pero Él tiene un plan perfecto para cada uno Desde que nos creó en el extrema terreno Tiene un plan hermanitos Así que hoy les invito a que armemos Nos pongamos la armadura de nuevo De lucha como lo hizo el pueblo judío Nos pongamos firmes como soldados Y debemos estar con el abuelo Y debemos estar con el abuelo Levantamos las manos En acción de gloria En acción de triunfo De carácter victoria de Jesús Sobernamental Levantamos 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 La mano y gloria Por el Señor Gracias en el álbum Hablando Que Él tiene el poder Él es el que lucha Durante nosotros Lucha con nosotros De nuestro pecado Para que esta milagra Valdrara Caiga En el nombre de Jesús Para que esta milagra De nuestro poder Sino que sea vencida Por la sangre de Jesús Por su nombre santo Que es nombre sobre todo El abuelo Levantamos La mano Nos colocamos De fe Y empezamos La batalla Empezamos La batalla espiritual Y la lleva Hermanos En alabanza Y adoración No te canses No te dejes Llevanta Que el gran fruto Gran fruta La victoria Grande Es lo que el Señor Está haciendo Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito a Jesús Levanto La batalla La batalla Vivo A la batalla A la batalla A la batalla A la batalla Con poder Porque elismo La batalla De nuestra Diskía El es el tirantaje a todos los jóvenes, que pare antes, vá a todos los otros, para decir, una gran teada y el significado, con poderada, con poder, con poder, con poder, con poder. ¡Fúbilo, magras, amor! 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 ¡Aplausos! ¡Bendito Dios! ¡Bendito sea tu nombre, Señor! ¡Gloria con poder! ¡Alavaza con poder! ¡Alavaza con poder! ¡Canada con poder! ¡Con ser humildad! ¡Con confianza! ¡Porque Cristo reina! ¡Y Cristo reina! ¡Crito es amarsinante! ¡Crito ha resucitado! ¡Crito es el Señor! ¡Crito es el pretexto! ¡Crito es el Hijo de Dios! Él no es el esperado de los tiempos. Él es el Señor. ¡Anavasca! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Bendito eres, Dios! ¡Bendito eres, Señor! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias en mi corazón! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡G Amén. 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 En el Señor está en mi casa Dime a lo que he dicho de mi Señor Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Porque lo has movido, corrido, sacado, Señor Has cambiado esta historia Del lamento al público, Señor Has liberado nuestra alma Vamos a hablar a Dios en lengua Pidiendo que esta muralla de la sorpresa Sea fluida, sea quitada Que lo que ya se ha ido cayendo Sea aún más profundamente Limpiado el corazón y el alma Les invito a orar con el don de lenguas Ese don maravilloso Que tanto distinta Que tanto limpia Que tanto atribuye Que tanto contribuye A nuestra alma Y si ahora le hable